Mi nombre es Daniela, soy fonodióloga y tuve la oportunidad de aprender en esta sesión de Sonoterapia, un curso maravilloso que se los recomiendo, como terapeuta es maravilloso para poder aprender de las energías, de los sonidos, de cómo afecta nuestro cuerpo. Asistí al curso de Sonoterapia, la recomiendo mil por ciento. Uno se va a recargar con muchas herramientas y uno sabe que aplicando el anillo va a tener buenos resultados, así que yo la recomiendo, pero así a ojos cerrados, así que asistan, asistan. Muy contenta de haber participado, es una inversión que de verdad vale la pena, porque me llevo muchas herramientas para trabajar como niño, soy educadora de párvulos, así que los dejo invitadísimos a que se inscriban. Los profesores son maravillosos, el ambiente es muy rico, la energía es maravilloso todo, así que me voy muy contenta y muy feliz.